Bueno, el día de hoy estamos realizando una campaña muy importante que se llama Ojos en Todas Partes. Esa campaña va orientada a prevenir la explotación sexual comercial de los niños, niñas y adolescentes, donde invitamos a la comunidad a denunciar a través de la línea 141 y la línea 122 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, esa actividad o ese delito lo podemos prevenir no descuidando a nuestros niños, niñas y adolescentes, estar siempre atento de qué tipo de amistades ellos tienen, los lugares que ellos visitan, el ingreso a las diferentes plataformas digitales, a las diferentes redes sociales, donde ellos normalmente acuden y hacen amistades con personas desconocidas. Bueno, es muy importante tener presente que antes de realizar un viaje o antes de hacer una reserva para una actividad de turismo o un paseo o cualquier situación que amerite actividades turísticas, es adquirir los servicios con empresas que estén legalmente constituidas, que tengan el Registro Nacional de Turismo vigente, que es un documento de obligatorio cumplimiento para poder desarrollar las actividades de prestadores de servicios turísticos, como son también las pólizas de seguro, como son los certificados de la Cámara y Comercio, entre otros documentos que también deben de cumplir, pero principalmente exigimos esa documentación para que esos prestadores de servicios turísticos lo hagan de la mejor manera. Tenemos la línea habilitada del GAULA, que es la línea 157, es una línea que está habilitada a las 24 horas del día, también pueden denunciar a través de la línea 122-123 de la Policía Nacional y de esa forma pues obviamente nosotros verificar la información, contener ese delito y poder obviamente garantizar que se desarrollen las actividades de la mejor manera aquí en el municipio de La Dorada.